hola soy chinon en un nuevo vídeo y gente te voy a mostrar cómo hago stickers con tres tipos de papel el primero es papel mate de esta marca que mira a la verdad no sé si te la recomendaría el siguiente papel es de la marca psicoto este es papel para sticker glossy pero tuve un problema cuando llegó el amazon me lo envió hecho mierda mira lo pobrecito así que lo tuve que dejar bajo un montón de cosas para que se aplanará pero bueno el tercer papel es un papel que justo me acaba de llegar este es transparente ahorita lo abro pero bueno para este vídeo estaré usando un estilo gracioso que desarrollé en un stream en twitch donde practicamos dibujar comida yo había dibujado a sasuke y a naruto y a ania de spy family returbios los panas returbios de los cuales decidí imprimirlos en papel magnético glossy este de la parte de atrás es un imán del típico que usan para el refri y del otro lado puedes imprimir tu imagen en este caso tu ilustración tu dibujo yo imprimí varios para ponerlos en venta después en una tiendita en línea que estoy a punto de abrir algún día te lo juro la verdad me gustan más estos porque los puedo quitar y poner mira hasta en la pc pero bueno también estuve probando con hacer stickers estos son algunos ejemplos de intentos que la cagué este es el papel mate que te mostré al principio y este es mi estilo chibi dibujé a tanjiro a seshomaru y no yasha y a tokito pero mira al principio no sabía qué estaba pasando que se veía horrible no sé si alcances a ver esas líneas en la tinta o la hoja como maltratada se veía horrible esos detallitos no me dejaban dormir y no sabía qué estaba pasando también hice a mi personaje trans de pelo nubecita hice un chingo si los estás viendo notaste que brilla bueno aparte de la hoja mate yo le había puesto una especie de contact porque se le caía la tinta cuando pasaba el dedo mira aquí otro de mis personajes de lejos se ve bien pero es que de cerca ves todos estos errores que te estoy comentando al final me di cuenta que yo la estaba cagando todos estos errores fueron porque yo no pude configurar bien mi computadora y el impresor al mismo tiempo por eso es que todo salió mal pero bueno con este relleno triste experiencia que me tocó pasar para aprender deja te explico la diferencia entre mate y glossy usando mis libretas que anuncio puedes encontrar en amazon anuncio no está disponible en latam perdón como puedes observar la primera textura en esta libreta es mate no brilla me atrevo a decir que es un tanto áspera pegajosa o sea no pegajosa como un sticker pero se siente que se pega tu mano ajá no me entiendo lo malo es que se suele ensuciar muy rápido pero personalmente me gusta mucho la textura mate soy fan el glossy por otro lado es brilloso y su textura es plástico claro ahí está si se le cae un poco del caldo de tu maruchan sólo lo limpias y ya sigue brillando está lindo pero bueno esas son las diferencias así que pasemos a criticar y comparar así como tus familiares con las personas de tu edad el papel mate que compré verás yo ya había comprado antes este mismo papel para las portadas de mis libretas su tamaño es de 8.5 x 11 pulgadas la hoja es un poco gruesa y la textura que ya te había dicho es áspera ahora ya había hecho stickers con este como ya dije en el paquete te dice que es waterproof o sea que esa prueba de agua pero hace rato puse unos chihuahuas gorditos en un poste y los culeros se despintaron por el clima así que mira yo no le creo yo no le creo miente igual que tu ex así que ignórale este papel es hipote debo decir que el nombre se la debieron haber pensado un poquito más no porque está muy gracioso este es glossy es nuevo para mí así que sólo el tiempo dirá si está bueno efectivamente te lo repito es glossy cuántas veces voy a decir que este no pesa y ya pues brilla ajá no no se da revivos perdón es papel es sólo observa la hoja güey venía una puteada viste bueno pasemos al unboxing del nuevo papel bueno te sigo contando este es un papel transparente o sea que sólo se verá la tinta mira te voy a contar algo mi compa un día me dijo algo que me sacó de pedo pero así bien feo pero era algo tan obvio pero como yo soy imbécil no sabía verás que la impresora no tiene tinta blanca y yo quedé me dijo eso entonces pues se va a imprimir transparente entiendes esa es la funcionalidad de este papel pero bueno pasemos al diseño seguí la idea del estilo que desarrollé así bien turbio hice primero a kilua y agón kilua en un botecito de leche rosa como si fuera sangre y un gón pescadito porque pues pescador sabes está gracioso después hice otra parejita claro que sí bien gays goyo y geto como alimentos del kfc pero no kfc es callese porque pues copyright 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 sabes son papas y pollo y por último quise hacer a los tres personajes del equipo 7 de naruto no no es cierto de yujutsu kaisen a itadori anobara y a megumi itadori lo hice un caldo de pollo ramen como ahogándose medio risa anobara la hice como si fuera un postre a estética para todo esto tuve que investigar qué es lo que le gustaba a estos personajes según mi investigación a itadori le vale madre si come de todo anobara es lo que sea que esté de moda entonces por eso ese esos waffles a estética aparte tenía ganas de dibujar eso sabes para megumi decía que cualquier cosa que lleve jengibre pero un amiguito lindo me dijo dibujarlo como un pastelito lindo pero llorando y enojado porque justo lo pusiste en el pastelito y yo dije no se te acaba de ocurrir la mejor idea del mundo pero efectivamente me quedó horrible chale así que hagamos como que megumi no existe megumi pues ni modo es lo que hay así que sólo me quedé con el diseño de itadori innovara con esto listo me pasé a camba camba es un sitio web gratis porque no tengo word y está más chido así que chinga tu madre microsoft lo que hago en un nuevo lienzo es ajustar el tamaño para que estén todos pues del mismo tamaño sabes en una hoja de 8.5 pulgadas por 11 pulgadas ya que todas las hojas de sticker que compré son de este mismo tamaño ya sólo al terminar acomodarlos por completo viste a que copiaron perfectos en el megumi una vez listo le das a la opción de compartir descargar pdf para impresión y ahora sí a imprimir pero ya sé me van a preguntar chino chino por favor dime qué impresora recomienda mira te recomiendo investigar eso ya que no soy experto pero yo te diría por cualquiera que tenga tanque ecotank creo que se le dice o sea que no use cartuchos sino que tenga un tanquecito donde guarde bastante tinta por ejemplo mi impresora es una canon pixma de tanquecito modelo g3270 aunque he visto que las epson de ecotank también son muy buenas de hecho yo tengo una pero esta yo la utilicé con tinta de sublimación la transformé ya tengo un vídeo de cómo lo hice en patreon por si quieres ir a checar también hablando de tema de sublimación pero bueno evitemos el tema de mi otra impresora porque se me seco a copco pero bueno comencemos con imprimir utilizaré el papel mate pero de la bolsa que ya tenía abierto así que ni modo recuerda lo más importante ley de vida a poner los ajustes en la impresora aquí le pongo mate y tamaño carta y aparte en tu archivo ya que lo ajustaste bien le das a más opciones aquí preferencias donde te saldrá este cuadro aquí cambio el tipo de papel me voy a foto paper y le pico a mate notaste ley de vida por los ajustes en tu computadora así como pone los ajustes en tu impresora y tan fácil como mandar a imprimir a consejo siempre haz una sola plana para ver si quieres ajustar los colores personalmente cuando salió me gustaron mucho los tonos se ve se ve bastante bien y ahora pasemos al glossy mismo proceso solo cambiando los ajustes de mate a glossy y listo así quedó igual pero brilloso mira mira comparando un poco en este pequeño rayo de luz que entraba por mi ventana no encontré diferencias la verdad lo único que notaba era el brillo del glossy que se veía súper estético bien bonito el mate no brilla obviamente y me gustaron pero sabes que se me fue la luz del día así que pasemos al día siguiente pasé a recortarlos no sé por qué antes pensaba que era un poco cotre que yo cortara las cosas o sea como haciendo de menos mi trabajo pensaba que el tener la máquina famosa esta cricut que corta solita todo que nada más pones el archivo y lo corta era como ley para hacer stickers pero un día en tiktok me salió un vídeo de salaré una artista muy buena que me abrió los ojos a que tú estás haciendo el corte que da más valor por el tiempo que te toma el hecho de hacerlo a mano a recortarlo tú a mano le da eso al trabajo es trabajo honesto pero bueno de ahí empecé a no desmeritar ese punto ok así que con esto te cuento mi táctica para recortar el sticker verás todo está en el agarre agarra lo fuerte pero sin lastimarte igual las tijeras y así poco a poco va rotando para darle la figura al sticker viste como hago las curvas en base al contorno a la línea que ya está hecha en el dibujo no se ve muy bonito la verdad te soy sincero no noté mucho cambio de color solo el brillo extra del papel glossy en la hoja si aún seguía buscando cosas que le diferenciaran para hablar más de ella y decir cuál es mejor que otra pero no encontré yo yo los veo de poca madre me gustan y bueno así quedaron ahora tenía ganas de probar los imanes y encontré estas hojas que se me mojaron y se hicieron amarillitas pero no las voy a tirar a la basura desperdiciando material como te dije de un lado es glossy y del otro es un imán primero cubo de los diseños en canva en el tamaño que necesitaba de 4 por 6 inches y con el archivo listo donde sólo me cabían dos diseños copié y pegué el anterior formato en este para tener el mismo tamaño hice lo mismo ajuste mi impresora y mi computadora en los ajustes de impresión cambié el tamaño de la hoja y puse ajustes de glossy y claro que si recuerda nuestra ley de vida los ajustes de la impresora tienen que ser los mismos de los ajustes a la computadora para que no te salga mal imprimí el imáncito todo bonito qué bonito hice el mismo proceso de recorte a los stickers dar el margen solo que el papel era más grueso y duele mucho el recortarlo porque está duro pero quedó muy bonito mira se pegan ahora ahora acompáñenme a la cocina de mi casa lo vamos a pegar al refri a muy bonito mira la parejita y tan fácil de quitarlos y acomodarlos de nuevo pero quitemos esto antes de que me regañen ahora busquemos diferencias papel de sticker mate papel glossy y el último glossy más imán yo la verdad te soy sincero los veo igual los veo completamente igual nada más que el glossy brilla más notaste que traté de mantener el tamaño de 8 centímetros por 8 centímetros o un poco menos por ahí todos son del mismo tamaño la verdad no encuentro diferencias pero bueno vamos a probar el nuevo papel para sticker transparente cheque y los ajustes de estos son igual al papel glossy así que no sería nada complicado preparé un archivo con diferentes dibujos viejos y cabrón soy un pendejo demasiado no sé qué me pasa la neta y resulta que yo no le vi nada del glossy al papel pero lo veía igual de grueso que el mate mi impresora me dijo que lo dejara en paz que ese papel no era que yo no siguiera de terco pero yo soy terco y resulta que metí esos cartones que suelen tener para que no se doblen en las hojas su puta madre hay algo que se llama ser un pendejo verdad yo dije que raro pues no viene el glossy verdad porque se supone que se tiene que ver glossy y esta mamada que dije que porque está gruesa bueno es papel pastica tiene que estar gruesa porque esté igual de grueso que el mate pero no estoy muy pendejo qué pasó que este es el cartón que viene protegiendo las hojitas si es que estoy pendejo no sé cómo explicarse que de verdad estoy medio estúpido muy estúpido o sea no sé qué pasa por mi puta cabeza al pensar no si va a ser esta no brilla dice que es glossy y no brilla la culera pero bueno con esta lección de hoy ahora sí puse el papel correcto tu padre no te quiere me sentí mal porque mi impresora güey me la no sé si me la chingué pero bueno y ahora sí todo se imprimió de maravilla lo recorte y efectivamente si son transparentes pero depende mucho la superficie el tono de esta superficie lo intenté en diferentes objetos y debo decir que no me gustó es más como si fuera a forrar algo porque te pueden quedar burbujas dentro del sticker y se van a ver quise intentar el dibujo a color en un bote y la neta es que se pierde mucho el color tendría que estar en una superficie blanca y ponerlo con cuidado para que no deje burbujas así es también lo intenté poner en papel blanco y se veía perfecto usé mi regla para que no quedaran estas burbujas se vio bien pasable me recordó que hay personas que decoran páginas así tipo journal y encontré esto la idea de lo que pinté en una pared hace mucho tiempo aquí en mi sketchbook ahí va a estar el blog en la parte de arriba por si quieres ir a verlo y si quedó bastante bien no se veía como si fuera un sticker está chido se ve muy bonito así que decidí ponerlo en mis apuntes de la escuela de inglés no qué bonito mira el último que me quedaba y mira qué estética me encanta pienso que es perfecto solamente para journal y ya bueno eso es todo por el vídeo de hoy agradezco mucho a la gente que me apoya en patreon a la gente de patreon ya ha visto estos tutoriales ya sabe cómo es mi proceso pronto subiré más procesos de creación de merch pero bueno si recuerda tomar agua comer bien y adiós